Saludos amigos de Nokia Conversaciones, estamos acá con nuestro Nokia Lumia para mostrarles algo nuevo y es en relación a Whatsapp hay una nueva versión que ha salido, ya la hemos actualizado y fíjense este detalle al presionar el botón de volumen veo además de los iconos tradicionales para controlar la música uno nuevo que ven acá, vamos a presionarlo y esto se ha convertido en un acceso directo a Whatsapp como ustedes ven ya estoy aquí abriendo la aplicación vamos a comprobar los datos acá en acerca de Whatsapp y vemos que esta es la versión 2.8.0 que acaba de salir, la nueva era la versión 2.0 entre las funcionalidades pues se nota un poco más fluida la aplicación y como ustedes pueden ver acá tenemos tres nuevos botones estos botones corresponden a un botón de búsqueda un botón para actualizar estado y un botón para crear grupos directamente acá desde la pantalla principal lo cual por supuesto facilita que yo pueda entonces realizar estas actividades mucho más fluidas también le puedo entrar por supuesto directamente acá en el lifestyle que tiene, vamos a ver acá esta otra aplicación que es la del estado acá puedo cambiar mi estatus y acá tengo la función de crear grupo entonces acá directamente puedo buscar las personas que yo quiero o puedo acá colocar el nombre del grupo esto añada por supuesto muchas más fluidas a la aplicación son menos botones que debo tocar y son actividades tradicionales para las personas que manejamos este chat acá ven ustedes arriba, esto sigue siendo igual, los favoritos todos los contactos, los chats y el paso entre ellos con el swipe del equipo entonces esta es la nueva aplicación de WhatsApp 2.8.0 hasta luego amigos de Nueva Conversaciones será hasta una próxima oportunidad y esperando que la actualicen nos despedimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!